Victoria cordobesa en la Transmontaña 2019, triunfo en Sub-23 de la dupla de Altagracia Joaquín Plomer, Lito Oviedo. Conversamos con Joaquín para que nos cuente qué sientes en este momento Joaquín. Muy contento con esta victoria, yo creo que bueno, desde el primer día que dijimos que queríamos correr juntos con Lito empezamos a prepararlo ya por allá por principio de año, por enero, febrero. Es más, creo que fue antes, después de terminar la carrera el año pasado Transmontaña que yo tuve que abandonar porque, bueno, rompimos bici, tuvimos un inconveniente con mi compañero. Así que nada, la verdad que contento. Bueno, sabíamos que era una carrera dura, que con mucho nivel, que bueno, que íbamos a tratar de disputar los primeros puestos de la categoría y bueno, íbamos con un objetivo que era entre los 10 y la general, pero bueno, sabíamos que hay parejas muy duras y bueno, el nivel es alto. Así que nada, empezamos a trabajar, con Lito tenemos las ventajas, a ver, son tres puntos clave yo creo que fueron uno que entrenamos juntos casi todos los días, lo otro es que nos conocemos muy bien y bueno, yo creo que ser compañero y conocerse es algo muy importante en una carrera en pareja, ya que tenéis que ir hablando y bueno, ya nosotros con solo mirarnos ya sabíamos cómo estábamos. Sabíamos que, bueno, que teníamos a cinco minutos largaban una pareja fuerte, que era Durán y Bonfanti, sabíamos que teníamos que descontar lo más que pudiésemos para quedarnos con la victoria, así que hicimos el primer rulo, después de pasar el primer rulo de la alargue, íbamos 50 segundos atrás, cuando nos cantaron ese tiempo, medio como que nos preocupamos aceleramos un poco más y bueno, allá por, pasando el Pinar por el Masiel, pudimos alcanzarlos o sea que les contamos los cinco minutos que salió adelante y bueno, pudimos hacer una diferencia que creo que fueron siete minutos por tales finales. La verdad que, bueno, muy contento, es una carrera bueno, la carrera más espera del año, grande, gente, yo creo que como todos dicen de la fiesta biker es así, la verdad que se te pone pie de gallina estar cruzando la meta ahí y nada, ahora vamos a seguir entrenando con Lito estamos muy contentos, pero bueno, esto no quiere decir que bajemos los brazos, vamos a seguir porque queda todavía la mitad del año y las carreras más lindas y duras del calendario. Lito Oviedo también nos dejaba sus impresiones. Bueno, antes que nada estamos muy contentos con Joaquín de haber logrado el objetivo que nos habíamos propuesto para este año. Nosotros ya habíamos corrido juntos en 2017, tuvimos la posibilidad también de ganar la categoría a ser quinta en general. Este año pasamos a su 23, ya teníamos parejas más duras, más difíciles y también siempre el objetivo está entre los diez de la general. La verdad que muy contento por este triunfo, muy contento por el cuarto en general, ahí muy cerca del tercero. Bueno, nada, se nos dio el objetivo. Como todos saben, para cumplir un objetivo este hay que entrenar mucho, hay que, son muchas horas de bici, muchas horas de pelear con la familia, con los amigos, así que bueno, muy muy contentos. Ahora empieza la mitad del año, digamos, que tenemos muchos objetivos por delante. Hoy, personalmente, voy a hacer el Scott Marathon, Tandil, Santa Rosa, Revancha, me queda la Parabachaca Rey, acá de local, así que bueno, vamos a tratar de llegar a la mejor manera para todas las carreras que siguen, que va del año. ¡Viví la adrenalina con Nachos Bike! Bicicletas de todas las marcas. Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar Desde el local de Recta Martinoli, Martín Garrido Más Ciclismo, te presentamos la Trek Pro Caliber 9.8 Top Fuel, doble suspensión, con amortiguadores Fox, llantas de carbono, manubrio de carbono, portasilla de carbono, palancas con SRAM e Igles de 12. Una excelente bicicleta para el XC Cross Country, con un desarrollo excelente, muy utilizada en los campeonatos del mundo. Desde el manillar puedes tener el bloqueo individual o de las dos suspensiones. Ya sea de uno o dos amortiguadores. En septiembre está previsto para el 28 y 29 de septiembre una nueva edición del Parabachasca Race. Será la cuarta edición del Rally Mountain Bike, carrera de ciclismo en Altagracia. Un paisaje privilegiado y a menos de 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba capital. Altagracia tiene un circuito con todos los condimentos del MTB para que se disfrute cada kilómetro de carrera. 28 y 29 de septiembre, Altagracia recibe al ciclismo de montaña de la provincia de Córdoba. Se conoce más detalles de lo que será la edición del Rally de las Estancias 2019. La fecha prevista es el día 3 de noviembre. El Rally de las Estancias, carrera de bicicleta de montaña en donde se van a visitar distintos paisajes de las Sierras Chicas. Este año la competencia regresa a sus tradicionales 86 kilómetros de extensión pasando por las Sierras Chicas para sumar dureza en su recorrido. Atención entonces, un circuito más corto para los principiantes y las categorías promocionales con una extensión de 36 kilómetros. Los niños también tendrán su mini rally, como siempre en la plaza de Sinzacate. Atención, están en juego las tres copas Challenger, la de la general masculina, la de la general femenina y la general por equipo. Así entonces, tenemos para el 3 de noviembre, nuevamente, Rally de las Estancias. Esto es en Sinzacate, provincia de Córdoba. El cierre del calendario de este 2019, como siempre, es en La Falda. Se desarrolla una nueva edición del Bike Race La Falda. Será para el sábado 16 de noviembre, Campeonato Argentino de Crono Escalada. Esto es un individual de 7 kilómetros. Obviamente que los competidores podrán hacerlo de manera opcional. Y el domingo 17 de noviembre, en un circuito competitivo sobre 42 kilómetros y 22 kilómetros para los promocionales, se va a disputar esta nueva edición de La Falda Bike Race. Para el domingo por la noche, atención, La Falda Bike Race Party Night. ¿Eh? ¿Qué les parece? Viene con fiesta incluida el cierre del calendario. La Falda Bike Race, entonces, se anuncia para el sábado 16 y domingo 17 de noviembre. Arribamos así al final de una nueva edición de Entre Pedales. Esperamos que este material que hemos preparado para vos haya sido de tu agrado. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes a partir de las 16 y 30 por la 101.3. El martes venidero a las 20 y 30 por la pantalla de Show Sport. Y en las redes sociales en todo momento. ¡Gracias por seguir viendo Entre Pedales!